Vamos a escuchar al tercer candidato a concejal de Juntos por el Cambio, Maximiliano Verón. Bueno, en primer lugar agradecerles por estar acá, compartiendo con nosotros este día tan importante. Bueno, en segundo lugar, lo voy a leer porque si no me voy a olvidar, en segundo lugar quiero agradecer a Esteban Dordoni, a Constanza Monaldi, a Lea Gutugge y a todo el equipo que los acompaña por la forma en que hemos sido recibidos. ¿Sí? Tanto mis compañeros del Espacio del Pro como yo. La verdad es que nos ha sido sencillo integrarnos y celebro que juntos podamos trabajar por el bien común en nuestra tan amada ciudad de Salto. Menciono aparte para mi amigo el doctor Marcelo Herrera. Bueno, gracias con mayúsculas Marcelo, ambos sabemos los por qué. Así que debo decirlo. Honestamente me siento honrado y bendecido por formar parte de esta lista de Juntos por el Cambio. En parte porque tengo la convicción de que es la única opción seria, si hablamos en términos de una oposición real, constructiva, fuerte y creativa. Y por otra parte porque este es un espacio renovado, joven, transparente, capacitado y enfocado. Que tiene como premisa, así como la tiene nuestra candidata a presidente Patricia Bullrich, terminar de una vez por todas con el kirchnerismo a nivel nacional, provincial y local. Todos los presentes en este auditorio sabemos de la crisis terminal en la que nos ha sumido el kirchnerismo a nivel institucional, educativo, los niveles alarmantes de inseguridad al que nos ha sometido, la inflación imparable, los índices de pobreza e indigencia y la corrupción que ellos mismos han alimentado. Por lo tanto estamos acá firmes, con coraje y decisión para dar la pelea que debemos dar, por convicción y por amor, que es algo que siempre me gusta decir. Creemos en la unidad. Como hoy se puede ver claramente varios espacios, estamos confluyendo en este frente común. Creemos en una ciudad de salto pujante y sustentable. Creemos en la paz social. Creemos en una ciudad que vuelva a ser segura, en el trabajo genuino y en la producción. Y por sobre todo creemos en nosotros y en la gente. Todavía nos desafiamos a seguir creyendo y haciendo. Por eso es que hoy estamos acá ante ustedes. Comprometidos en hacer nuestro máximo esfuerzo para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de salto, atendiendo a cada una de sus necesidades. Por último, somos los únicos en poner en agenda y sobre la mesa los temas que el oficialismo intenta esconder o negar. Vamos a visibilizar problemáticas como el narcomenudeo, la prevención de las adicciones, la inseguridad, el caos vial, el medio ambiente, los barrios en estado de abandono total, el ninguneo al campo y la pésima gestión a nivel salud pública. Por estos disparadores y por muchas otras problemáticas, nos vemos en la necesidad de pedirles la compañía y el apoyo incondicional para los tiempos de grandes desafíos que se aproximan. Estamos seguros que contaremos con cada uno de ustedes. Por eso, vamos por mucho más. Con Patricia Bullrich, Presidente, Néstor Lindete, Gobernador, y Esteban Dordoni, Intendente. Muchas gracias. Es la Secretaria Administrativa del Bloque de Concejales de Juntos, la Presidenta también de la Juventud Radical de Salto. Escuchamos a Connie Monaldi. Primero, quiero agradecer a todos los que nos apoyaron con su voto en este camino, que son quienes creyeron en esta propuesta de cambio verdadero. También quiero agradecer a mis compañeros, que son quienes creyeron en mí para ocupar este lugar. Para este equipo es fundamental un gobierno municipal con reglas claras, innovadoras y duraderas, sin aprietes, sin clientelismo y mucho menos autoritarismo. Hoy más que nunca necesitamos un cambio profundo para salir de la decadencia en la que fuimos sumergidos por políticos a los que solo les interesa el poder personal. Necesitamos un cambio que deje atrás para siempre la corrupción, el despilfarro y que cuide cada uno de los bienes y los trabajos de los argentinos. Y como joven considero muy importante poner foco en los grupos poblacionales más afectados por esta problemática. Es por eso que resulta indispensable generar políticas que incentiven a la contratación de los jóvenes, a su capacitación y a la articulación de la escuela con el mundo del trabajo, pensando en las particularidades de nuestra región. Para ello vamos a impulsar programas que permitan una reducción de tasas temporal, que acompañe a aquellos empleadores que den el paso y tomen jóvenes que en muchos casos afrontan su primer empleo. Las respuestas en materia de políticas públicas deben ser coordinadas y deben surgir del consenso de una diversidad de actores, como ser Estado, mundo productivo, sindicato y por supuesto con la participación de los y las jóvenes, que son sus principales destinatarios. Otro punto que consideramos fundamental prestar atención es a la modernización del Estado municipal, con planes que permitan desburocratizar trámites mediante la digitalización de los expedientes administrativos, de las historias clínicas para que sean interconectadas con las CAPS, y como así también las partes involucradas tengan libre acceso a esos expedientes. Y esta va dirigida a mis compañeros del Consejo Deliberante. Les quiero proponer crear un sistema de estandarización de la memoria de la rendición de cuentas de las distintas áreas del municipio. Esto va a permitirle a las distintas áreas ordenarse y facilitarle al vecino la comprensión de los gastos. Como verán, tengo motivos suficientes para estar segura de que somos un equipo que puede llevar a Salto a ser una ciudad más igualitaria y más innovadora. Vamos a demostrarle a la gente de Salto que se puede vivir mejor. Acá no hay magia, acá hay trabajo, acá no hay relato, acá hay hechos. Gracias. Ahora el actual consejero escolar, mi compañero de consejo, quien encabeza la lista al Consejo Deliberante, el profesor Ariel Gutuch. Juntos somos más fuertes, por eso presentamos una nueva lista, una lista de unidad que pretende gobernar y perdurar. Sabemos que quienes nos gobiernan, es decir, el kirchnerismo, es una mentira en tiempo real. Ahora nos llenan de promos de invierno-primavera, promos que nada cambian. Están constantemente realizando anuncios, anuncios de corto plazo, que nos perjudicarán en un tiempo futuro. Nos quieren hacer creer que en ellos está la solución. Generan expectativas constantemente, diciendo que ellos tienen la solución cuando son ellos los que aumentaron u ocasionaron determinadas problemáticas. Algunas las mencionó Maxi. Inseguridad, inflación, aumento de la pobreza, corrupción, manipulación de la justicia, crisis educativa, narcotráfico sin ningún tipo de control. Y puedo seguir enumerando. La paciencia social es una virtud que se puede exigir cuando un pueblo tiene un rumbo claro o cuando las necesidades básicas están cubiertas. Pero cuando los ciudadanos descubren que el rumbo no es claro y que la realidad se complica día a día, esa paciencia social desaparece. Y es ahí donde puede aparecer lo que en todos los medios se llama voto bronca. O los votos broncas. Por suerte, hay otras provincias que ya realizaron elecciones y nos demostraron que también hay un voto responsable. Hay un voto responsable que nos demuestra que se puede determinar o se puede reemplazar mediante elecciones democráticas a los autócratas. Es decir, aquellos que consideran que sus actos y sus decisiones son incuestionables. Hace poco leí una frase que decía la Argentina va a empeorar, yo pensaba, más, antes de mejorar, pero va a mejorar. Y yo considero que sí, que va a mejorar. Nosotros en el hashtag de la invitación teníamos una frase que decía es ahora. Creo que es ahora. No hay más margen para la prueba y error. Se necesita un cambio profundo, un plan serio, equilibrado y posible de cumplir. Creo que somos quienes podemos lograrlo. En Argentina, con Patricia, en la provincia con Néstor y en Salto con Esteban. Yo creo que hay que decir basta a las promesas mediáticas y también basta a las fingidas revoluciones. Finalizo con partes de una reflexión, sería de Santiago Kobaldóf, que dice, la democracia republicana es imprescindible porque hace coincidir la ética con la ley, el derecho propio con el deber colectivo. La educación con el desarrollo y no utiliza la explotación de la pobreza como recurso político. Muchas gracias. Habla nuestro candidato a intendente, Esteban Dordoni. Buenas tardes a todos. Primero que nada, por supuesto, agradecer la presencia de todos ustedes, la presencia de Vivi, de Gastón, que siempre nos acompañan, siempre un pilar fundamental para nosotros. A Marcelo, el apoyo tuyo realmente es más que necesario y sabiendo que desde el día uno, después de las PASO, sabemos que iba a ser así, pero que estés hoy acá es muy importante para todo el espacio. Si una palabra me define hoy, creo que es entusiasmo. Estoy entusiasmado con la lista que logramos conformar, con personas que representan cada espacio de la ciudad de Salto, que después de un APASO que sabemos que iba a ser así, pero un APASO sana, constructiva, positiva, con propuestas, nos encontró al siguiente día con un armado, con lo mejor de cada espacio, de cada lista, con el aporte de cada uno, que sin duda es el salto cualitativo de la lista de las PASO ahora. Junto a Patricia Bullrich y a Néstor Grindetti, nosotros venimos a proponer algo, que creo que se define con una palabra agrográfica muy bien, que es orden. El orden que va a tratar de plasmar Patricia Bullrich en Nación para pelear contra las mafias sindicales, para romper con la crisis económica, que nos lleva a la inflación, que destruye los bolsillos de todos. Y también con la lucha contra el narcotráfico, que la encaró en aquel periodo de 2015-2019 y lamentablemente se interrumpió en el periodo posterior. El orden que presenta Néstor Grindetti para terminar con los Varadel, en las escuelas y para una vez por todas poner el poder en las fuerzas de seguridad para que la seguridad deje de ser un flagelo en toda la provincia. Sabemos que el conurbano lo sufre en carne propia, pero lamentablemente en el interior cada vez lo vivimos más y Salto es un claro ejemplo de eso, donde la inseguridad hoy nos puso a todos de víctimas. El orden en Salto es para encaminar la ciudad hacia el desarrollo. Nosotros venimos a proponer eso. Y si algo nos identifica o nos diferencia precisamente de la gestión local es que la gestión de Ricardo Alessandro es el desorden de la gestión municipal. Nosotros venimos a ofrecer algo totalmente diferente. Alessandro hoy significa crisis sanitaria. Alessandro significa inseguridad. Alessandro significa improvisación y falta de planificación. Alessandro o su gestión significan corrupción. No me refiero solamente a la corrupción que conocemos como la de SAP Vial, que ya bastante se trabajó desde el Consejo Deliberante y fue tapado, donde desaparecieron, digámoslo sutilmente, 20 millones de pesos, donde no hubo respuesta, se inició una causa judicial a través de los concejales de Juntos por el Cambio y la causa se encajonó, donde no hubo ningún responsable, hubo un fusible, solamente que fue borrado de la Secretaría de Obras Públicas, que fue un chivo expiatorio, el famoso Perejil, pero quien debería dar respuestas era el intendente Ricardo Alessandro o en su defecto el Secretario de Obras Públicas, Aldo Zaya, que sabe muy bien que está protegido por la gestión. Es un intocable. Sabrán ellos por qué lo es. Corrupción también es que el intendente avale que llamando al hijo, secretario privado, a Camilo Alessandro, puedas conseguir un carnet de conducir sin pasar el examen médico, el examen de conducir y obviamente sin pagar las tasas municipales. Corrupción también es que llamándolo a Camilo, vos si te paras un inspector en un operativo policial, liberes toda causa, no corras ningún riesgo, no cumplas ninguna pena y encima le sacás poder a las fuerzas policiales o a las fuerzas de control urbano de monitoreo. Entendiendo que hoy la ciudad está bajo una crisis de tránsito, una crisis vial, una emergencia vial decretada por los concejales de Juntos, que ya va a dos años, hubo que prorrogarlo un año más porque evidentemente las estadísticas no nos dieron respuesta, yo creo que con este accionar del intendente y del hijo pasan a ser parte del problema y no de la solución. Corrupción también es que hasta el día de hoy no tengamos nada para resolver el caso del asesinato de Manuel Perea. Nos quisieron vender que había sido algo aislado, una pelea barrial, algo así, pero sin embargo yo hoy me pregunto, ¿dónde está Darío Videla, el principal sospechoso del asesinato? Me pregunto, ¿quién lo protege? ¿Por qué está prófugo? Porque no es fácil estar prófugo, necesitas recursos, necesitas protección. ¿Quién lo protege? O mejor dicho, ¿qué lo protege? ¿Qué sabe Darío que no quieren que se sepa y por algo lo están protegiendo? Yo creo que esas cosas tenemos que terminarlas. Sin pelos en la lengua, tenemos que saber en salto con respecto al caso de Perea y de Videla, tenemos que saber y ponernos los pantalones largos y definir quién controla la droga en salto, quién protege la droga en salto. Estos son algunos de los temas que los Alessandro tapan de tapar. Miren para el costado, sea porque no les interesa o porque no les conviene. Yo no sé si es que no saben o no quieren resolverlo, pero es evidente que la solución no viene del lado de ellos. Nosotros venimos a ofrecer otra cosa. Somos un grupo dispuesto a salir de nuestra zona de confort, a dejar nuestras actividades privadas, a postergar proyectos personales por un bien común para la comunidad. Nosotros venimos con un conocimiento, con un compromiso y por sobre toda cosa a ofrecer transparencia. Algo que queda más que evidenciado que la gestión local del momento no la tiene. Vamos a modernizar la ciudad, vamos a hacer un salto dinámico, desarrollado y planificado. Y por último, una reflexión que le hemos hecho mucho en el espacio, trabajando todos juntos con los chicos, analizando la elección de las PASO. Pudimos interpretar que cerca de 13.000 personas en Salto eligieron no votarlo a Ricardo Alessandro. Hay una oportunidad ahí. Nosotros tenemos que transmitirle a cada uno de ellos que nosotros somos la verdadera opción. Que hoy está en Salto, se podría decir, polarizada, entendiendo que ellos lo saben muy bien, que nosotros somos los únicos que podemos proponer algo diferente. Algo importante que tenemos que trabajar y militar en el cara a cara es que en Salto, como en la provincia de Buenos Aires, la elección se define este 22 de octubre. No hay segundas vueltas, no hay balotage, se gana por un voto. Se gana o se pierde por un voto. Yo creo que entendiéndolo de esa forma, transmitiendo, convenciendo a la gente que nosotros somos la posibilidad de un salto diferente, yo creo que tenemos muchas chances de poder lograr algo importante para la ciudad. Creo que el mayor desafío nuestro y el mayor legado que vamos a dejar es terminar con la dinastía de Alessandro, que queda más que evidenciado que lo que se busca acá es un traspaso generacional nada más. Hay una frase que nos definió toda la campaña de las PASO y es que nosotros sabemos lo que hay que hacer y hoy más que nunca quiero que sepan que sabemos cómo hacerlo. Muchísimas gracias.